para secar el cabello y por aquí por aquí para ponerte los labios más grandes y diferentes tamaños y porque por cierto no es muy recomendado porque te salieron hasta, o sea salen hasta hematomas. Hola chicas y chicos bienvenidos un día más al canal hoy tenemos invitado especial ya que estamos en el mes del amor y de la amistad por qué no incluirlo en uno de mis vídeos aunque si les gustaría verlo más aquí por el mes de febrero denle like a este vídeo, está casi que obligado hoy vamos a estar haciendo un vídeo bastante interesante que me gustó mucho lo vi en el canal de Lizy P donde ella ponía a prueba a su novio, su esposo, aún no sé si es su novio o su esposo pero de verdad que me pareció bastante interesante aunque creo que tú tienes varias ventajas él antes editaba mis vídeos así que él ha visto varios productos raros sobre belleza pero... sí, pero no muy raros tampoco así que vamos a ver qué tanto conocimiento tiene sobre estos productos así que comencemos yo soy un profesional de maquillaje, tú sabes comencemos, eso lo vamos a descubrir vamos con el primer producto y es esto que tiene... está aquí o sea dime tú qué tiene... pero agárralo, no le tengas miedo, no te va a morder a ver, qué tiene que ver eso en cuanto a belleza y maquillaje bueno, esto... ok, ok, esto es para secar el cabello pero cómo se utiliza te lo colocas así, saca las mechas por aquí saca las mechas, ¿por dónde lo vas a sacar? sacas el cabello por aquí, perdón pero, ¿por dónde? ¿por dónde lo vas a sacar? ah, no, no... bueno, aquí hay unos huecos, eh o sea, estos huequitos que según tiene... vamos a ver... ah, yo creo que para... aquí tienen unos pequeños huequitos, según por ahí vamos a sacar el pelo no, 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 ya entendí, ya entendí te lo colocas, ok, este es para secar el cabello y por aquí... por aquí... colocas el secador ah, ¿viste que se hace? ajá, pero y ¿qué hace, entonces? es para secar el cabello ahhhh... ¡eh! ¡Un punto! mira, deja la cámara, jajaja, no a la pantalla Ok, 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 un punto Un punto Este está fácil, pero vamos a ver si das en el clavo ¿Para qué sirven estos ganchitos? Para los mechones ¿Mechones? O sea, ni siquiera cabello mechones Te lo agarras así O sea, para dividir el cabello cuando te lo estés secando ¿Pero cómo? Hasta para pintarlo Es el ejemplo de mi pelo Te secas este pedazo ¿Con el gancho ahí puesto? No, 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 sin el gancho Luego te lo agarra Y te agarra aquí Ay, pero no me sale el pelo Pero porque viene en esta forma Y no como uno convencional como este O sea, ¿cuál es la diferencia de este plano y este así? Bueno, el plano te agarra más cabello Por eso Claro, me imagino Yo supongo No ¿Por qué? La diferencia es que el plano Lo que no hace es que el cabello se te marque Sino que quede totalmente liso Si te lo estás planchando O si te vas a maquillar Te puedes colocar el cabello hacia atrás Sin que te queden las huellas Como este que te va a quedar todo apachurrado Ok Bueno, mi vellito llega a mi punto Ok, ok Vamos con el siguiente producto ¿Para qué se utiliza esto que está aquí? O sea, quiero aclararte que no es una pinza de cejas común y corriente Como para retirar vellitos ¿Para qué es esto? Para colocarse las pestañas Ay, ¿por qué me has visto tramposo? Te dije, yo hago curso de maquillaje Ah, sí, cuidado Tú también maquillo Ah, cómo no ¿Para qué? Este está fácil, o sea Este es para retirar las pestañas Para que se te paren Ok Ya, next O sea, vamos a ponerte uno más complicado Wow ¿Para qué se utiliza esto en el maquillaje? Hay diferentes tamaños Hay pequeño, mediano y grande O sea, ¿ustedes para qué creen que funciona esto que está aquí? Eh, para hacerse como... Clinejitas O sea, te lo colocas en el cabello Un adorno para el cabello, ¿sabes? Un adorno para el cabello No sé ¿Sabes qué? Este producto fue muy, muy, muy popular Muy popular ¿Por qué? Se volvió tendencia Muchos youtubers, instagramers lo utilizaron Hicieron montones de videos utilizando esto que está aquí Y no es para nada lo que tú dijiste Es para los labios ¿Lo colocó aquí? Ajá Para ponerte los labios más grandes Hay diferentes tamaños Y porque, por cierto, no es muy recomendado Porque te salieron hasta... O sea, salen hasta hematomas Y todo ese tipo de cosas Pero no es para lo que tú dijiste ¿Y qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando lo viste? Un adorno para la cabeza No quiero que veas el nombre Pero que me digas para qué sirve este producto Mira, mira este producto, o sea... Para las cutículas ¿Curtículas? Cutículas Ajá ¿Qué hace este producto en las cutículas? Te lo pone más suave Te lo pone más frágil para podértelo... Pero si ves la diferencia... Y te lo duerme un poquito Y que te va a hacer una operación en el dedo Una anestesia Bueno, bueno, es para que se remueva más fácil la cutícula Pero si ves esta imagen Ves que tiene mitad de uña pintada y mitad de uña no pintada ¿Qué significa eso? Mitad de uña pintada y mitad de uña no pintada Y sirve para los alrededores de la uña ¿Qué es? No, no sé Bueno, pero tienes que decirme lo primero que se te venga a la mente Te dije que para remover la cutícula O sea, se coloca más débil esta parte de la cutícula Más débil, o sea, el dedo te va a quedar así No, o sea, es el cuerito de la cutícula Ese producto sirve para que cuando tú te estés pintando las uñas Primero te tienes que aplicar el producto alrededor Cuando te pintes las uñas Luego te retires ese producto Y no te manches Ah, ok, no tengo que Bueno, bueno Dame mi punto igual ¡Ja, ja, ja! ¡No! A ver ¿Para qué es esto? Para amarrarte el cabello Para que te estés bañando Ajá, pero a ver ¿Cómo según esto se utiliza para cuando te estés bañando? ¿Cuál es la función de eso y una coleta normal? Porque esta es para cuando te bañes y la otra no Esto... Esto... No se pudre como una... No se... No se... ¿Cómo te digo? No se pudre Bueno Ajá No sé cómo aplicar Pero sí sé Sí sé Pero no sé Ok, ¿para qué? Según... Para ti es para el cabello La coleta normal se mantiene con agua Esta no Esta... Te lo pone, te baña y es como que... No se te moja Se te moja Pero tú la ves así Y la pita se seca Y con esa tú piensas que puedes hacer una cola Sí O sea, si estira como para una cola Sí No había pensado ese uso Pero no es para eso ¿Eso es para qué? Pero lo que yo dije es, viste No Dije algo nuevo que nadie lo sabía Ah, sí Este es como para hacerte... Tú sabes la cebollita Que tú vienes y te los enrollas Y aquí lo haces así Ajá Ajá Que te queda así Wow, espectacular Espectacular Pero para lo que yo dije también funciona Uh, bueno Puede ser ¿Qué es este producto en belleza o maquillaje? Míralo bien, o sea ¿Qué es? Para ver No lo puedes leer No lo puedes leer Eh, es de vitamina para las uñas Hay un producto que es así Y es muy parecido Que es vitamina para la cutícula Pero no Esto no es para la cutícula ¿Para qué? Esto va en la cara ¿Para qué? Eh, para qué Va en... Va en donde? En el ojo No te puedo decir más Te dije que va en la cara Hidratar la piel No Es como un adhesivo Para efectos especiales Ajá Para colocar pieles Pero cuando yo hice mi curso de maquillaje No me enseñaron eso En ningún momento me dijeron Él no tiene ni idea De qué es un curso de maquillaje Ni idea tienes tú De un curso de maquillaje Sí, claro ¿Qué es esto en belleza y maquillaje? Ese es para hacerte aquí Es el de línea o aquí Eso va aquí Pues esto sí Ajá Según tú es como una cinta adhesiva Como yo he mostrado en mis videos Y este palito ¿Para qué es? O sea Ese palito Es para que te hagas una raya aquí ¿Será? Ajá Para delinearte aquí Esta parte ¿Con el palito? Eh No Eso va pegado aquí A la U ¿No? Esto es Algo que utilizan Las chicas Que tienen el párpado caído Donde es un adhesivo Que tú te lo pones así Es un palito Para hacerte La cuenca del ojo No sé Pero muestra Lo tienes que mostrar No, es que aquí está apareciendo La imagen insertada Ok Pero este producto Sirve para ponértelo así El palito Primero te pones la peguita esa Y luego te pones el palito Y ahí él te muestra Cuál es la cuenca de tu ojo Y ahí es donde se te hace Una cuenca artificial Pero nadie usa eso Sí se usa Para que ustedes vean lo interesante Que le pareció un hombre El tema de belleza Estás durmiendo Y no es primera vez Ya yo he grabado un video contigo Las luces Me dan como suena Las luces Me dan como suena Me tengan demasiado en el ojo Dale Para que se utiliza esto En belleza Para mí es para cortar un anime Un cortador de anime No Cortan los vellitos Mira tiene algo parecido a eso Pero es más que todo Un láser Que elimina los vellos de la cara No, viste Estás más o menos ahí cerca Esto para qué es Pareciera que no sé Se metiera por algún lado Pareciera hasta una abrazadera No sé Una abrazadera Eso de que es de carro Ajá Y para qué se utilizaría En el mundo de la belleza Ni idea Eso sí no tengo idea O sea Es una luz No Es un producto que es así Que se mueve Tiene dos uniones Y cuando lo pasas por encima de algo ¿Y por qué te estás botesado? Pero pasa por arriba ¿Qué pasa? Se quitan los velitos Es como que te los arranca Ah, porque es como un resorte Ajá Pero eso duele mucho Pero vamos a hacer Deberíamos hacer la prueba A ver Depilándote un brazo Si le das like al video En el próximo Te depilamos un brazo Y así tú nos dices Del 1 al 10 Que tanto duele No hay eso No hay eso Por favor A ver ¿Qué es esto? En el mundo de la belleza Ese Para Para ponerte la boca Más grande O Para Pintarte los labios Que no se sobresale No Eso es Tú te lo colocas Con una cremita Y te hidratan los labios ¿Cómo es? Ajá Eso Eso parece Algo de por allá Ese para poner el cabello ¿No? Eso no fue lo primero Que se te vino a la mente No Ah, ya Para orinar parado Ah Lo viste en algún lado Dile al parado La poné de abajo Y Orinar paradito Dile la verdad Lo viste en algún lado Bueno Lo viste Bueno Pero tenías razón Y esto ¿Y esto para qué es? Va aquí Tú como que viste ya esto Lo viste Eso de aquí ve Inteligencia Además en el curso que vi Te enseñaron eso Ay ¿Y esto para qué? Eso para colocar Para sostener La mejilla La nariz Según tú va en la cabeza No Esto me suena así como Cuando uno está en el En el bachillerato En la secundaria Donde te vas a un examen Y parece que mitad del examen Te lo copiaste Así estás tú ahorita Te copiaste De algún lugar Lo viste Porque no creo que tú adivines ¿Y esto qué es? Para ¿Para qué? Hace como masaje Para disminuir Se los dije Se los dije Es que eso se ve A legua Eso se ve a legua Vamos a ver El último Vamos a ver si ¿Para qué es esto? Tienes dolor de cuello Y te lo pones Para el dolor de cuello Para el dolor de cabeza Este Para maquillarte Ah Para piel No sé Ese es un producto Siento que Si no quieres Según que te salgan Arruga Te estira la piel Ajá Te estira la piel Y te lo tienes que poner Ciertas horas al día Ay que bueno mis bellas Este ha sido El video De Mi esposo Ve productos raros De belleza Como ven Siento que la mitad De este video Él se lo copió Si ustedes opinan Lo mismo Escríbeme abajito En los comentarios No 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 Yo nada más veo la imagen Y se lo copió No 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 Se copió Yo nada más veo la imagen Y se lo que es cada uno Pero bueno Este ha sido el video Espero que lo hayan disfrutado Tanto como nosotros Así que nos vemos En un próximo video Recuerda que por el mes de febrero Vamos a subir videos Todos los Martes Miércoles Y viernes A las 4 Y el jueves ¿Qué? El jueves extra Martes Miércoles Jueves Y viernes Por el mes de febrero Así que Un beso a todas Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao